La vida de Pedro Infante estuvo llena de misterios, pero más aún, su trágico final. Ese dramático suceso ha generado hasta el día de hoy, grandes enigmas, grandes misterios con relación a una vida posterior en el anonimato del gran ídolo de Guamuchil. Hoy conoceremos un pasaje poco conocido, hoy conoceremos acerca de... El misterioso Señor de la Voz. ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más. En la década de 1970, un misterioso personaje se presentaba a cantar en una estación de radio llamada XEHI en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Aseguran, quienes tuvieron la posibilidad de verlo, que dicho personaje cantaba única y exclusivamente las canciones de Pedro Infante. Generaba controversia e inquietud entre los espectadores, porque utilizaba todo el tiempo, en todo momento, en todas las presentaciones, una máscara. Sí, una extraña y misteriosa máscara negra que le cubría la mitad superior del rostro. Solo quedaban visibles su barbilla, su boca y su bigote. Sus ojos apenas eran visibles. De aspecto fuerte y de altura regular, interpretaba en cada programa de esa estación tamaulipeca, los grandes éxitos del fallecido Pedro Infante. Lo curioso del asunto es que hablaba, según dicen, igual que Pedro Infante, que cantaba igual que Pedro Infante, que gritaba igual que Pedro Infante. La gente, el público rápidamente se dieron cuenta de la actitud sospechosa de este personaje. Incluso, algunos le preguntaban directamente, ¿es usted Pedro Infante? Y el misterioso cantante contestaba, si usted lo dice. No faltó el aventurado, que se atrevió a preguntarle, ¿por qué no se quita la máscara? A lo que el señor de la voz, como le llamaban, respondió, ¿por qué me matan? En dicha región del norte del país, todo el mundo quería y estimaba a este famoso cantante enmascarado. La gente solía decir y murmurar en las presentaciones que ese misterioso ser era Pedro Infante. Dicen que sus presentaciones en esa radiodifusora y en diversos puntos del norte del país fueron entre los años de 1978 a 1982. Un cantante, evidentemente, que se presentaba en lugares bastante concurridos, que comenzaba a crearse un nombre, pero que aún no era alcanzado por los grandes medios de comunicación. La parte medular de esta misteriosa y enigmática historia, es que según algunos relatos que circulan por la red, ese personaje cantaba en cada presentación el tema, Mi cariñito, y que siempre, siempre lo dedicaba a una tal señora, Doña Cuquita. Tal vez se refería a la señora Refugio Cruz, madre de Pedro Infante. Y de ser así, ¿por qué dedicaba dichos temas a una persona que nada tenía que ver con él? La historia en cuestión puede parecer ficticia, pero muchos elementos de esta parecen encajar en una verdad. Por ejemplo, la estación de radio sí existe e incluso hoy en día sigue transmitiendo desde Ciudad Alemán, Tamaulipas. Fue puesta al aire el 13 de marzo de 1953. Otra situación que nos llena de incógnitas es al observar el rostro enmascarado, el cual parece encajar perfectamente en los rasgos inferiores del rostro del ídolo inmortal. La forma del mentón, la forma de la boca e incluso ese bigote, nos recuerda no solo al ídolo de Guamuchil, sino a un personaje muy conocido por todos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante. ¿Sería posible que Antonio Pedro, antes de presentarse abiertamente en los escenarios, haya optado por permanecer anónimo? ¿Qué individuo que se jacte de ser admirador de Pedro Infante y cante sus canciones, ¿quedría hacerlo con una máscara en el rostro? ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué ocultaría? Quizás la única respuesta es para generar controversia. Las personas que en aquellos años presenciaron tal evento, aseguraron que el misterioso enmascarado no se quitaba la máscara en ningún instante. Sin embargo, existe un relato donde se narra como un individuo, entre los años 79 y 80, en Ciudad Gustavo, Díaz Ordaz, Tamaulipas, en un concurso de aficionados a Pedro Infante, pudo observar la llegada a dicho evento del misterioso Señor de la Voz, como le llamaban a este enmascarado. Después de realizar su presentación, se retiró por la puerta de emergencia y fue seguido de cerca por este individuo, el cual aseguró que al salir del local aquel, el Señor de la Voz, se quitó la máscara y dio instrucciones a diversos personajes que estaban allí, que otro hombre lo seguía fielmente, cual guardaespaldas, y que ese hombre llamaba al Señor de la Voz, Pedro. Sí, así como lo escuchas, le llamaba Pedro. El individuo se llevó la sorpresa de su vida al observar que el misterioso ser encapuchado, al quitarse la máscara, tenía un enorme parecido con aquel individuo súper famoso de la época del cine mexicano que salía en las películas. Sí, se parecía enormemente al gran Pedro Infante, corrió y contó lo sucedido. Luego, de repente un día, el Señor de la Voz, el misterioso cantante encapuchado, el misterioso ser de la máscara negra, se despidió de su gente y se marchó del programa. Dicen que señaló que se iba por motivos de seguridad de su familia. Amigos suscriptores, será verdad que en la década de los 70s y 80s, se presentaba este místico encapuchado, conocido como el Señor de la Voz. De ser verdad, ¿por qué usaba esa máscara enigmática? ¿Por qué no mostraba su rostro real? ¿Crees que ese misterioso ser tuvo relación alguna con Pedro Infante? Más aún, ¿crees que el Señor de la Voz era Antonio Pedro? Déjanos tus comentarios. Si tienes más información acerca de este misterioso pasaje poco conocido, te invito a dejarlo en los comentarios. Y si el video te gustó, regálame un like para que este video llegue a más personas. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!